Guayas fuerza y milagro del daule y el babaollo vas cantando a tus orillas al bananero y al puerto y te surca la cabarra, la canoita montubia que baja del campo a misa los domingos de mañanita Dejé el recuerdo a los mangos y mi secreto a los eibos apagué mi sed cansada con el agüita del coco a la sombra de un almendro lazo de amor florecía en una flor amarilla y con otra colorada la santa y me sonreía y el salado me asombraba Luego la tarde y la noche tras caminar tus portales fuego de leños de mangles, tortillas y chiricanos entre rosales y ficus, misterio libertadores una reja entrecerrada y el orgullo de una plaza lágrima que nubla el grito, Guayaquil de mis amores Santiago de Guayaquil, puerto abrigado el fortín de la planchada me cuenta de tus arrojos quiero volver por mis pasos en tu calle florecida y subir la escalinata que trepa el cerro en las peñas quiero sentarme en la tarde con el hoy a su ventana entre la palabra amable, la violeta y la nostalgia allí dejar que se vierta, por entre el río mis venas buscando una buena estrella, gritar el aire de una pena ofrenda de mi esperanza, por no llorar la querella ¡Gracias! ¡Gracias!